Hola, hola a todos, saludos, espero que estén muy bien Bueno, contarles que ya hoy reconocimos toda la selección lo que fue el circuito, donde va a ser el campeonato mundial un circuito que es muy duro, tiene bastante subida y tiene tres bajadas con secciones muy técnicas el circuito está un poco resbaloso porque ha estado lloviendo un poquito el clima de acá está, o cambia muy rápidamente no sabemos exactamente cómo nos va a tocar el día la competencia sin embargo sabemos que puede estar muy mojado hay muchas probabilidades de que esté mojado a mí me gusta que esté así mojado y de igual manera hemos tratado de, al menos hoy, de reconocer nos quedan varios días todavía para seguir reconociendo el circuito a la perfección físicamente nos sentimos bien la preparación para estar acá pues ha sido un poco complicada por todo el tema de la pandemia y todas las restricciones que hubieron y todo el tema que estamos pasando sin embargo hemos tratado de hacer lo mejor posible y vamos a seguir haciendo lo mejor posible acá en el circuito para reconocerlo, aprendérnoslo muy bien y por supuesto entregar el máximo el día de la competencia esperando que todos los participantes de nuestra selección cumplan los objetivos y podamos terminar de la mejor manera por supuesto de esta manera se expresó el ciclista vecino de Buenos Aires de Punta Arenas Andrei Fonseca quien se encuentra en Austria para participar en el Mundial de MTB el joven forma parte de la selección nacional de montaña y viajó junto a ocho compañeros más como parte del proceso este martes reconocieron el circuito donde será la competencia este fin de semana en el caso de Andrei participa en la categoría élite compite el domingo 10 de octubre a las 6 y 45 minutos de la mañana hora de Costa Rica y se podrá ver la señal en vivo por medio de RedBull.tv Fonseca es seleccionado de MTB y atleta olímpico Río 2016 cabe indicar que como parte del grupo también hay otro atleta de la zona sur se trata de Mario Navarro vecino de Pérez Celedón en comunicación acércate